Hoy nos vamos a adentrar en el Parque Nacional de Cabañeros, que le llaman el Serengeti Español, y le vamos a preguntar a Nacho, que nos va a acompañar en este viaje, a ver qué es lo que vamos a ver en este parque. Bueno, Nacho, cuéntanos qué es lo que vamos a ver aquí en el Serengeti Español. Bueno, pues esta mañana esperamos, nos vamos a adentrar en la zona restringida del parque, en este caso en la zona sur, que es la zona de la araña, la zona esta que se llama el Serengeti Español, y ahí pues vamos a ver especialmente algún pulados, ¿no? Vamos a ver ciervos, posiblemente manadas de ciervas y ciervos, unos ciervos solitarios, y podemos ver algún jabalí, podemos ver la típica fauna del bosque mediterráneo. En esta madrugada pues todavía anda por aquí, no se ha escondido todavía. Habéis comentado que es el mayor ejemplo de bosque mediterráneo de Europa. Efectivamente, el Parque Nacional de Cabañeros, principalmente, se le declaró de Parque Natural, pasó a ser Parque Nacional, por la muestra de bosque mediterráneo que representa a nivel europeo, bosque mediterráneo autóctono, que no solamente conserva la botánica pues típica del bosque mediterráneo, sino que conlleva también un paisaje muy particular y una falda también muy particular asociada a ese montón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando llega noviembre la gente empieza, por lo menos diciembre, enero, empieza a no venir y tanto con el frío y tal. Y se le daba, son meses muy buenos. ¿Ves? Noviembre está la bellota, los mejores cierros bajan a la araña, se ponen de pie con las cuerdas, mueven las encinas, las ramas, para tirar la bellota. Y están las mejores cuerdas aquí abajo, en el medio de noviembre. Y ya la gente, como ha acabado la derrera, empiezan a venir. Y son meses muy buenos. Luego llega diciembre y enero, que parece que no hay nada y todavía se ven muchos empachos y empiezan a juntarse manadas. Se usa esta casa y otra detrás. Esta primera la usa el veterinario cuando viene y ahora mismo la usa lo mejor algunos forestales que se reúnen, tiene cosas que hacer. Y la casa de atrás igual. Se usa los forestales, los patrullas. Esta primera también la usa los reteles. Ahora cuando empieza a llevar fuego, usa el fuego. En la temporada de fuegos, yo creo que es la primera de este junio, el camión se guarda en la nave y ahí están siendo dos personas, el conductor y el acompañante, con el emisor, por si hay algún incendio, está siempre con el camión preparado. Allá abajo hay una casita que se llama Las Perreras, que da ahí un retén contra incendio, que depende de ocho personas. Allá abajo en los porches, donde he dicho antes esta mañana, está digamos el lluvero, ahí hay otro retén también. Y más abajo, antes de llegar al carro, hay otro retén, hay varios reténes. Y camiones de boteo hay dos. Uno que se queda aquí y otro que se va arriba hacia la puerta. En varias posiciones, por si acaso hay algún incendio, pues ya sabéis que año pasado hubo uno. Se quemaron 300 hectáreas y porque fue el día 2 de julio. Si no es el día 2 de julio y el día 20 de agosto, se habría quemado mucho más. Lo que pasa es que se vino enseguida a mucha gente y hubo 19 medios efectivos años. 19 entre avionetas, helicópteros. Entonces, en la misma tarde del día 2, desde las 4 que se detectó hasta las 9 de la noche, se continuó. 19 entre avionetas, helicópteros. 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 que no tiene cámara, no lleva control, pues se sabe que está. Y luego los pollos, cuando nacen, los pollos los echan de la zona, porque son águilas muy territoriales, necesitan mucho terreno para ellas tener su alimento. Y a los pollos los echan y se buscan en otras zonas. Van buscando otras parejas y en tres años ya crían y se forman sumidos, claro. Por internet se ven directo, pero no es este año que yo he comentado que no se puede ver porque se ha estropeado la cámara y no se ha podido subir arreglado, ya estaban en proceso de cría y no se ha podido subir. Pero se ve por internet en directo y ves cómo lleva el alimento al nido. Lleva culebras, lleva lagartos, lleva perdices. Y que se ve en la página oficial del... En águilasimperial.org Ahora sí, ¿eh? Sí. Bueno, ahí sí la habéis pillado bien. Sí, señor. Pues esto en Berrea está todo lleno de ciervos. Toda la raña llena de machos y de hembras por todos. Por aquí, por allí, por abajo. Pues volvemos a la altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!